Bienvenidos a DressPKMM, bueno esto aquí es la parte número 36 creo ya de mi guía de Pokémon Dark Warships y se repite el equipo de Monsadrakosod al 70, Siligarra al 70, Snordax al 77, Primalpe al 84, Insinero al 87 y Sarina al 86 Vale, si os acordáis del capítulo conseguimos la medalla aquí en el gimnasio este de Ranjinora City y empezamos a luchar en Mystical Mountain contra los amigos estos de la secta villana que parece ser que se va a desclenchar por fin el combate final del juego y vamos, entonces vamos a continuar por aquí que por cierto, tengo alguna sorpresilla para esto, vamos a ver, sí, vamos a utilizar Surf no sé muy bien porque va un poco lento hoy el juego, no sé por qué pero bueno, salgamos por aquí y aquí simplemente tenemos que ir por aquí o sea, no sé si ni siquiera tengo repelentes, la verdad los tendría que haber mirado pero bueno a ver, vale, no tenía puesto el repelente, no pasa nada, vamos a intentar apurarlo al máximo y ya está bueno, pues aquí lo vamos a poner tranquilamente, bueno tengo 5 super repels pero bueno, creo que servirán, vale vamos por aquí y vamos a entrar aquí a la Mystical Mountain que era aquí donde habíamos luchado aquí contra el rojo y es aquí donde habíamos empezado el anterior capítulo os enseño como fui porque me interesa, me interesa enseñaros una cosa joder con ese tipo, no se quita bueno, vamos a subir por aquí y aquí la gente tan tranquilo, está la secta malvada y aquí la gente tan tranquila vale, teníamos que hablar con este tipo porque necesitamos estos mails, vale, los he comprado se compran las 3 primeras ciudades de juego en la tienda y vamos a ver, Leonel ahora, a ver vale, tómalo y nos da Psíquico, hostias, pues esto es bueno, eh pues esto es bueno lo que nos daba el amigo este, eh aquí no puedo aprender Psíquico, Psíquico podría ser interesante es interesantísimo y nadie puede así, Snorlax Snorlax, ¿de qué me sirve Snorlax con Psíquico? pero bueno buena MT, si la queréis, está aquí y nada, vale, entonces aquí tenemos que ir por aquí por ahí no, es de esto y estos tíos muy bien, chavales, o sea, aquí han abierto una puerta en vuestra cabeza y nadie dice nada, vale habíamos luchado contra estos dos no, vamos a poner, y ahora creo que tenemos que luchar contra estos de aquí vale, sí, ahí está el de este dice, ven a mamá dice, esto es nuestra última advertencia pues no, vamos a luchar contra vosotros contra estos dos, que no sé que tendréis, pero buenos Rotom y Dusclops vaya combinación más rara, mierda vale, pues vamos con esto buena combinación, mala combinación que se lo dio, pero bueno rompe aura y, vale, sí muy bien, pero bueno sale con asalto va por cola dragona este y tú vas a hacerle un triturar al otro, ¿vale? vale, va por cola sombra pues pelea, pero no pasa nada o sea, joder, pues sí pues me ha jodido, ¿eh? le vamos con triturar al Rotom aunque cola dragona iría al final de todo eso es una putada puño incremento, va puño incremento tampoco me importa mucho porque ahora ahora se va a comer el cola dragón con lo cual le voy a pegar por stab y fuerza el cambio a Corfagrigus, vale entonces a ti lo que voy a hacer es cambiar voy a sacar al Incinerror y tú vas a continuar y vas a hacerle un bonito triturar este venga, Incinerror a la palestra vale, va por cola sombra me va a reír en tu cara con la bola sombra lo que me va a quitar vale, muy bien venga, triturar utiliza triturar Saigard venza este Rotom ya vale, perfecto el Rotom debilitado ya no puede tocar más las narices así que bueno buenísima experiencia que gano vale, nivel 78 nivelito más por aquí vale vale, cuerpo pesado esto puede doler hostia, pues si que ha dolido vale, aquí me sacáis Runerigus vale hostia, pues ahora ahora el que tengo que ir a esa por Runerigus tengo que ir a por Runerigus sin pensármelo dos veces es el que más daño me puede hacer de aquí vale, si me va a cambiar la habilidad si rompe aura vale cambia la habilidad es un poco cansino la habilidad es un poco cansino la habilidad pero bueno vale el área de oscuro vamos a ver si podemos reventar este Runerigus de un golpe bueno, de dos golpes más bien pero bueno, si efectivamente Runerigus aquí cae así que no me tocas más las narices me nivel 85 para el primit la otra vez para por cuerpo pesado y ahora si que me lo va a reventar ahora si que me lo va a reventar bueno, es para que quiero pido la habilidad de Momia no creo que Momia no hace eso pero bueno Momia no hace un swap de habilidades pero bueno vamos a sacar a Snorlax porque así al menos no me lo podrán tocar él solo ya tiene solo un Pokémon así que nos vamos a concentrar en reventarlo de un golpe y protección porque no lo puedo tocar a la que lo pienso el área de oscuro vale, vamos a ver si lo podemos reventar de un golpe ahora me cambiará la tontería de la habilidad sí vale sí, cambia la habilidad de él pero Momia esto no esto no ah bueno es que claro como me ha cambiado la habilidad con el otro y luego la ha reado ojo aquí con esto vale, nivel 71 para el Dracosol perfecto vale, perfecto dos ganan experiencia y su último el último Pokémon que tienen es un Duskloft ah sí, bueno el Duskloft bula a la palestra vale, pañuelo elegido sí y el resto vale un área de oscuro a ti te voy a cambiar porque para qué aguantarte la verdad no puedo tocarte es que quede el Surfe es una putada pero bueno vale, el área de oscuro yo creo que esto sería sufrido para rear al Duskloft y reventarlo además que no tenía toda la vida perfecto debilitado Duskloft debilitado Duskloft aquí no pasa nada todos ganan experiencia y ya está vencemos a los dos Grunts dice no deberías haber hecho esto dice he tardado como dos semanas en hacer esto porque he tenido que subir de experiencia todos estos o sea, he intentado he intentado el combate con el nivel que tenía que por cierto lo estoy grabando cuando estoy de vacaciones así que bueno he intentado el combate con todo lo que podía no me lo he podido pasar entonces he intentado una nueva técnica vamos a tener tenemos a Dicenero al 97 Draco Sol al 90 Seagart al 90 Pyme para el 95 y a Sonor Lacks al 90 y Sarina al 96 vale o sea, los he tenido que entrar a estos niveles porque si no no hay manera que pasar necesitaba la velocidad y bueno en fin, ya veréis este combate porque y aún así me va a costar dice Otani, me alegro que seas tú pensaba que serías un soldado de la secta Isaac está aquí es el momento perfecto para capturarlo pero antes de que hagamos nada vamos a vigilarlo antes de que no hagamos ningún error ve adelante y mira espera, curaré tus Pokémon vale aquí sí me curan los Pokémon pero bueno tampoco me sirve y aquí viene aquí está invocando a Seagart o yo que sé lo que hace el Isaac este pero bueno dice este templo se ha convertido en una ruina resquebrajado y roto los pilares ahora son lanzas que apuntan al cielo este era su templo el majestuoso Seagart has esperado muchos años atrapado pero ahora eres libre y será todo diferente en este mundo donde la gente cree en Arceus pero yo creo en ti Seagart si Arceus existiera no sería un mundo tan cruel como siempre ha sido eso es por lo que utilizaré mi poder para cambiar esta realidad me llenará de orgullo crear una humanidad en una realidad alternativa donde todo el mundo tendrá su propio paraíso entonces no habrá más violencia y no habrá más guerras recreando el mundo es necesario vamos a hacer esto párate ahí cretino le dice el Denghi aquí venimos aquí a confrontarle dice estamos escuchando todo lo que decía Seagart no creas que estás yendo demasiado lejos con todo esto de verdad crees que poniendo a la gente en un sueño eterno solucionará cada problema sabes lo que creo creo que eres un cobarde en lugar de tratar con la realidad prefieres huir de ella de negar que eres un humano con fallas y inmaduro es un sinsentido ¿cómo te atreves? que soy un cobarde te enseñaré lo que este cobarde puede hacer dice bueno bueno estás intentando defender a tu pequeño amigo Tony de verdad me estás desafiando entonces lo vas a lamentar de verdad te devastaré como devastaré este resto del mundo prepárate vale este combate es chungo no lo siguiente o sea es jodido no lo siguiente vale nos envía Isaac y el primer Pokémon que saca es un consola de Galar no es muy complicado pero el problema es que este tío tiene trampa roca si me mete trampa roca toda la estrategia se llama frío de espárragos y es por eso que ya en el primer turno vamos con el movimiento Z saco directamente vamos ahí con el movimiento Z agujero negro aniquilador venga ahí que por cierto la animación está bastante chula se la han currado ahí el agujero negro el fuego aparece y ya está vale lo he probado todo he probado de las gafas de sol para aumentar los movimientos de tipo siniestro y con el área de oscuro y no le hago el one shot pese a estar al 97 o sea es completamente brutal esto vale entonces ahora irá a por uno de sus Pokémon potentes me va a sacar a Marchado vale Marchado es su jodido porque no tengo mucho pero tengo una táctica vamos a entrar vamos a entrar al amigo al amigo primip que tiene el casco dentado vale va por la bocajarro y a bocajarro es extremadamente complicado pero bueno con este nivel con este nivel resisto uno de milagro te ganas ahora no lo resisto tío ahora no lo resisto tío o sea he hecho este combate tres veces y lo he resistido tío tenía que estar en rango bueno no pasa nada no pasa nada macho tío o sea los otros combates que he hecho estaban en rango tío pero bueno vamos con patada tropical vale y me vuelvo a hacer otra bocajarro no pasa nada porque esto era el combate de esto pero no macho normalmente estoy en rango normalmente estoy en rango y no de esto vale sube la defensa sube la defensa especial venga pierde la vía espera vamos con patada tropical esto no se se lo revienta vale si esto se lo revienta pero no macho es que antes el ataque antes lo curaba tío era antes me ha jodido me ha jodido esto ahora pero bueno vale saca a henga si si es que ahora no tengo con quien cambiar es que ahora no tengo con quien cambiarla ahora tengo que sacar a snorlax y ya tengo que ir todo el puto combate a remol vale si ahora lo va a mega evolucionar obviamente y va por bomba lodo va por bomba lodo y va a ir a por bomba lodo vale va a ir a por bomba lodo voy a intentar vencérmelo pero nada por bomba lodo es uno de sus ataques claro es que al de este no me lo puedo tocar de otra manera y es por eso que lo necesito es por eso que lo necesito porque antes si no está al nivel 90 vale ahora va por maquinación como ve que no me puede reventar un golpe va por maquinación entonces se va a subir el ataque especial con lo cual le vamos a arreglar un psíquico que le he enseñado psíquico simplemente parrearle a este simplemente es la única manera que puedo hacerle vale ahora me voy a curar un poco con los de estos vale ahora tengo protección obviamente así que vamos con ella vale bomba lodo si bomba lodo es importante además me sigo curando con los restos con lo cual ahora podré volver a meter un psíquico vale va por otra bomba lodo es una puta pero bueno tendré que resistirlo bien aunque se ha subido el ataque especial y mirad todo lo que quita vale envenenado esto es una puta como una casa pero nada el psíquico se lo va a comer el psíquico se lo va a comer no sé si lo va a reventar de un golpe obviamente no lo reviento obviamente 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 no lo reviento claro tiene que estar en rango vale y ahora tengo que una duda porque ahora va a estar en rango de reventármelo vale vamos con protección más que nada para para hacerle gastar un bomba lodo ahí está simplemente le he hecho esto me viene bien gastar de los pepes de bomba lodo vale sigo en rango macho que esté envenenado es una puta como una casa pues ahora sí que voy a utilizar un restaurador todo en este y vamos a montarle todo lo que podamos es que full restore tampoco los puedo gastar he comprado pero macho es que me ha jodido tío me ha jodido de lo lindo me ha jodido de lo lindo pero bueno vale 408 recuperados ahí está y va a seguir con la punitera bomba lodo tío es que es una puta tío vale y como veis es useless o sea me ha hecho creo que 4 o 5 bombas lodo pero bueno vale vamos a seguir con protección así le quito otra bomba lodo aquí lo que voy a hacer es una cosa voy a tener que sacrificar a varios pero bueno vamos a revivir a este o sea no lo va a curar si ve si ve que puedo hacer el kill la máquina no lo va a curar vale si ve que puedo hacer el kill no lo va a curar pero ahora creo que con este va a poder ver que hago el que va a hacer el kill con lo cual aquí lo va a aprovechar para revivir al snorlax obviamente me diréis para esto para que lo haces pero bueno ya veréis es que hengar este es una puta con la maquinación es una puta me voy a tener que sacrificar al este no sé si me va a poder hacer el kill si no es igual vuelvo a sacar el snorlax hiper poción que locura de milagro ¿eh? ¿veis? o sea ve que puedo hacer el kill y directamente no se corta necesitaría un movimiento de prioridad me voy a hacer el one shot me voy a hacer el one shot de lo lindo vale ahora vengo con el snorlax que está lleno de vida y ahora lo que va a hacer es curarlo ahora lo va a hacer ahora ve que no me puedo hacer el kill con lo cual lo cura entonces yo aquí le voy a meter un psíquico voy a continuar con psíquico esto me permite hacerle dos psíquicos bueno me permite curarme entero además vale entonces ahora lo que va a hacer es atacarme bueno no sé si me va a atacar me va a atacar mira ¿por qué no me he hecho protección aquí? ahí vamos con psíquico vale vuelvo a estar en las mismas eh vuelvo a estar en las mismas pero bueno vamos con esto vale va por rayo vale se acabó ya vale ahora sí ahora sí que le voy a estalear sí ahora sí que le voy a estalear porque ahora va a ir ahora ahora vas a ir a por rayo vale con lo cual ahora lo que puedo hacer es cambiar mierda tiene la habilidad que no lo puedo cambiar es una puta en una casa me encuentro con hiperpoción 203 408 me interesaría revivir a los otros dos pero bueno vale ahora va por un full restorel no pasa nada pues sí sí que pasa sí sí que pasa porque vuelvo a estar en las mismas vamos con psíquico no 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 estoy en las mismas porque ahora lo bueno es que ya tiene ahora no pega por esta quitará mucha vida pero no pega por esta con lo cual vale ahora ya ha pegado con psíquico vale ya está vale el drop de defensa especial el drop de defensa especial vale aquí lo que va a hacer es asegurármelo ahora voy a utilizar rayo claro con la sombra no me puedo atacar con la sombra no me puedo atacar pero ya está y con lo que me curo con restos será suficiente para reventarlo con un último psíquico vale ahí viene con su rayo macho que es una putada tío este tío este tío es una putada este hengar me ha costado no lo siguiente este hengar me ha costado no lo siguiente bueno vale hengar debilitado es un pokémon más potente bueno no tiene otro tiene otro tiene otro que también ya veréis tiene otro que también ya veréis tiene otro que también ya veréis que es complicado de narices pero bueno vale va por dragapult vale esto sí que es una putada ya veréis que le echo le hago protección porque ahora el amigo este tiene cometadraco como podéis ver esto sí que es una putada el cometadraco este tío vale necesito 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 contarle el cometadraco dos veces vale va por cometadraco este cometadraco pega fuerte bajo el ataque especial no pasa nada vale pierde tiene la biosfera además vale y este capullo el problema es que no sé si lo va a dejar a ver voy a en principio voy a revivir a este más que nada por el casco dentado vale 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 bien bueno bien no bien no pero bueno bien no pero bueno voy a aprovechar para continuar reviviendo y es su tercer turno eh de cometadraco vale vale vuelvo a utilizar otro cometadraco ha utilizado cuatro este no va a quitar nada y ahora que va a hacer una cosa bastante contraproducente que me diréis pero aquí sé sé que cuando utiliza tres lo va a cambiar entonces voy a sacar side card tengo rompe ahora ah pues no lo cambia la madre que te matriculó ahora no lo cambia tío o sea cada vez es una cosa diferente bueno no si me ha quitado bastante igualmente igualmente lo que vamos a hacer ahora es una cosa muy fácil bola sombra esto tampoco me tiene que quitar demasiado mierda le acabo de cagar haciendo enfado le acabo de cagar haciendo enfado shit le acabo de cagar haciendo enfado pero bueno esperad un momento le acabo de cagar no tendría que haber hecho enfado no tendría que haber hecho enfado porque ahora viene mimikyu obviamente no le afecta me quedo confuso vale va por gananto ya vale va por el kill va por el kill va por el kill va por el kill vale si va por el kill si va por el kill con este vamos a hacer una cosa porque si hay que cuando no puedo hacer el kill va por otra cosa vale va por el kill o sea cuando no puede vale vale el casco dentado le quita un poco de vida que eso me viene bien pero cuando puede ir a por el kill cuando puede ir a por el kill hace otra cosa el problema es que este cabrón vale vamos a sacrificar a este bueno como podéis ver aquí esto es muy táctico pero necesito tener este con la vida tío no tendría que no tendría que haber hecho enfado al dragapult vale ahora ir a obviamente va por carantoña porque sabe que puede ir a por el kill o sea reventarlo encima además este tipo no ha venido bien revivirlos pero pero largo el combate vale ahora saco este con toda vida llena vale aquí lo que le voy a hacer es paralizarlo necesito paralizarlo necesito paralizarlo de mala manera vamos con deslumbrar ahí lo paralizo porque ahora hago esto bueno perfecto porque ahora le tengo que romper ahora le tengo que romper el disfraz el tío este tiene tambor tiene tambor tiene disfraz y tiene una valla que se recupera vida o sea si se hace tambor decirle adiós a todos veis aquí va por tambor aquí va por tambor ahora aquí va por tambor ahora y luego claro y luego si se lo cura y ahí tiene el objeto obviamente para recuperarse vida y la verdad este es una puta como os haga eso ya está se ha acabado el combate en fin ya veis ahora tiene shadow snack que con esto bueno ya veis que lo he resistido relativamente bien pero ya está si le bajo la defensa especial pero el problema es que no lo voy a poder volver a recuperar con lo cual aquí voy a revivir a uno simplemente para asegurarme que el de este vale menos mal me da el turno de parálisis gratis vamos a recuperarnos al snorlax si es que prefiero que vaya con esto prefiero que me revienta el sideguard pero ya está bueno podría haberlo reventado la verdad me está curando para reservarme el combate pero bueno vale pues bueno vamos con este y ahora aquí directamente lo que vamos a hacer es un lariat oscuro vale va por sombravil si tiene tx4 pero bueno es que es que con sombravil ya está o sea y mirad bueno no es muy eficaz y aún así me quita el ariat oscuro y sumirme que es historia vale perfecto y es que mirad los niveles que tengo y me está costando bueno este ha sido más fácil que el otro pero mirad los niveles que tengo y me está costando la vida vale su último pokémon es una xlash su último pokémon es una xlash entonces vamos con esto vale cambia hace el cambio táctico cambia de forma tiene espada santa ah no tiene sombravil esto me voy a reír porque esto no vas a quitar nada y me hace crítico además no es muy eficaz venga haz el flare bleach cárgatelo y ya está y ya está porque este combate es insufrible yo os lo digo que es insufrible y lo que viene a continuación va a ser aún más insufrible pero bueno que obviamente tenía el recoil vale en fin por lo menos vencemos a líder el set y sec lo hiciste bien pero no crees que has terminado vale en fin voy a ver cuánto tiempo he grabado 16 minutos más 4 el otro día lo voy a dejar aquí porque lo que se viene a continuación va a ser todavía peor aún que no sé cómo lo va a pasar pero bueno en fin lo dejamos por aquí espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis darle luz darle like y nos vemos en la siguiente parte hasta la próxima adiós chau